En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los docentes que resultaron lesionados el pasado jueves tras ser arrollidos por una pipa cargada con chapopote en la caseta de San Ángel Surumucapio, se recuperan satisfactoriamente. El estado de salud de la profesora Irene Constantino, quien llegó, está grave y evoluciona con éxito. Reiteró que los deudos y lesionados tendrán apoyo del sindicato, pero no dijo si les darán las plazas de sus familiares fallecidos. Entre los ofrecimientos destaca la ayuda legal de los abogados de la CENTE. Ortega Madrigal dijo que estarán pendientes del curso de las investigaciones a fin de asegurar la impartición de la justicia. Nosotros estaremos muy atentos de aportar las pruebas que tengamos en nuestra mano para que esto se convierta en un acto de justicia. Dijo que este suceso no condicionará la manifestación de los docentes en casetas y vías públicas. El líder sindical pidió a los medios de comunicación respeto en el tratamiento de la información por el dolor de los deudos e insistió en que se pugnarán por evitar la impunidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.